Hola chavales, vamos a ver la diferencia entre un vídeo decente, como el que ha grabado Pabreras, y una mierda de vídeo, como el que voy a grabar yo. También influye el que le está en Las Vegas, y yo, y me voy a Murcia. Mi diferencia. Bueno, para empezar, ah no, me voy a decir que me había dejado la llave del cacho, o un gasto más. Están celebrando que el otro día no gané el mensual, por si no sabéis aquí en Alicante estamos quemando cosas, cachos de madera y tal, una fiesta es un poco delipollas. En fin, sigo lo mío. Bueno, 450 y casi 7 kilómetros después, de la casa. Bueno, amiguitos, ya sabéis que tenemos un gran 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 y tenemos un nuevo, el primer jugador de póker profesional de España. Pues acaba de llegar a su casa de la sierra y vamos a vaciar el maletero. Bueno, no sé lo que puede pasar en San Agustín de Guadalix. ¡Me he traído un hula hop! Vale, la teoría es, si pasa por el hula hop, sirve, ¿no? Sí, sí. Y nada, constantes y poco más. Dejaré ropa aquí ya para no tener que traer pelín tan cargado. Exactamente, ya tienes un cajón vacío y una parte del armario preparada. Ahí, ahí, ahí. El mejor de vivirlo pierdo es que es mayor dono. Tiene aire libre. Me toca encargar a la vida, vale, está. Está mal lo del servicio, últimamente, ¿eh? El servicio ya no lo queda. Desde que grafitamos la de La Palma, ese es el Pepe Escoja. Yo no tengo ninguna envidia a Paco Chito y a Pableras. ¿Qué pasa? Habitación del Varis, habitación del Varis. Mucho mejor, la habitación del rincón de Pepe. Mira qué chulita, mañana la forma buena. El vídeo de Pableras está muy bien, pero era en topo ya. Que a gusto estoy yo aquí en Murcia, ¿eh? Con mi amiga Vanesita, que me da un besazo y todo. También tenemos a un feo por aquí. Miedo a la trepa. Al cash. Al cash. Pero ya te han tirado del todo. Sí, sí, sí. Cuéntanos la mano para aquí, para el Poker View, coño. Están jugando, sabes que eres maricones. Ahí, ahí, te quiero ver. Estoy corto, me lo juego, me ganan y punto. Muy bien, así me gusta. Una mano escueta. No sé si prefería ganar o perder, ¿no? ¿Por qué? Porque el que me ha pagado, está ahí, que parece el tío, pegándoselo en toda la mesa. O sea, que no sé si era mejor ganar o perder. Porque si ya no lo veo, minchador, hostias y todo. Esto por qué no... Es tan feo que se pone borrosa la cámara, tío. Ya, pero... Es peor eres, coño. Sabes que yo he sido feo todo aquí. No, no, ya, no. A ver, yo cirugía estética no hago, pero lo hago. Quiero firmar que salga clarito. Es peor todavía, ¿no? Es peor todavía, ¿no? Es peor todavía. Es peor todavía. Con Vanessa no pasa nada en la cámara. Aquí sale perfecto. Sale de puta mano. Sale de puta mano. Aquí. En cambio tú, borroso, te lo juro, ¿eh? Por el nupi. Bueno, voy a jugar tres pesetas ahí al casa, ¿vale? Bueno, y ahora nos tomaremos una copita aquí abajo en la muralla. ¿Se llama la muralla? Sí, ¿no? Ahora bajamos. Ahora bajamos, sí. ¿Para qué saco va a bajar? No, no lo sé. Bueno, trabajo muy duro, niñitos. Mirad lo que acaba de salir de los... Qué cosa que ha salido. Los niños de Cruzcampo. Bien, yo voy a desayunar. Como yo suelo decir, tengo la catedral, la trilla de piedra. Yo suelo desayunar, frente a la catedral hay un sitio bastante majo. Con unas tostaditas guapas. Y nada, ahora, si yo fuera para veras, esto sufriría de puta madre. Yo me pondría a caminar. Y luego, editando, lo podría acelerar. Como no sé si va a salir, bueno... Yo voy grabando. Y si al final no sale de esto acelerado, es que no he encontrado cómo coño se hace. Bueno... Que lo puedo hacer y que no se abre. Ya puedo hacer pero si no queda buena. No, no, no... No, no. No, no. No, no. No, no. Y bueno, ahí es donde va a desayunar el película. Estamos desayunando y leyendo el periódico de Murcia. Esto es el Murcia Times. Cosas curiosas, pues nada. Julio ya es el mejor. Ha ganado la corona de no sé qué. España, Francia. Historia. La verdad es que no es joder. Hombre, eso que tengo. Viene el camioncito. De la limpieza otra vez. Cago en sus muelas. Mira qué pena, muere Juan Luis Galeardo. Por lo bien que me caí este hombre. Es curioso cómo van estas noticias. Ah, bueno, aquí hay una cosa curiosa. Van a hacer un aeropuerto por día los tíos cabrones. Es que eso es la roya. No leen la prensa y no saben que es una ruina. Aquí dicen que muere de una rápida y devastadora enfermedad los tíos años. ¿Por qué no ponen cáncer, coño? Ya sabemos que no es el horóscopo, joder. Y luego nada, de España. Cuentas pendientes. Y ya dejo de grabar porque viene el camionete. ¿Ya sabéis dónde estamos, amiguitos? Soy un puto crack de esto, del vídeo. Puta madre, cabrón. Llevas una hora por ahí fuera y tienes que ir justo a hablar. Cabrones, avisar si me mato. El Murcia de los cojones hace un calor que te muere. El Las Vegas es campeón, coño. El Las Vegas se puede pasar todo el calor. El patio azul y el salón de villar. Pero... ¿Qué es? ¿Jugamos al villar en la fuente? Es villar acuático. Esto funciona con la acuña. ¿Y el salón es azul? No, yo estaba jugando al villar aquí. Está ahí dentro. Está guapa, no? Vienen aquí los profesionales con el guante hecho. Se van aquí como si fueran a una paja. A ver si es de pedido. Servidor de usted. Tío, ¿eh? Hay una fila con cinco cartas que son las que juegan, no las que viven. Y después otra fila de bajo, comunitarias, que son las que mueren. Se reparte cinco cartas a cada jugador y se van levantando. Viven y mueren. Viven y mueren. Las cinco calles. Y las que mueren, tú lo que tienes que hacer es ir echando las cartas que te sobran. Y al final, de las que quita cartas, todas las que viven, para las que te quedan sin morir, forman la jugada mayor. Criminal. Imagínate que llevas trucha de ases. Trucha de ases en Viven y en quinta te mueren. Mueren tus dos ases y el as que vivían también mueren. No sé si me entiendo. Espectacular. Precioso. Yo recuerdo cuatro cartas a cada jugador, como el Omaja, se va echando carta por carta. No es como en el Texa, que se echan las tres de golpe. Se echa una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en tercera carta vista, cada jugador se descarta de una carta. En la cuarta calle, te descartas de otra carta. Con lo cual, en quinta carta, tienen las dos que has dejado a las cinco de... ¿Te quedas como el Texa? No, como el Chiribito. Ah, como el Chiribito. Tus dos cartas de mano, con una brigada. Siempre. Y tres de la mesa. O sea, que es un chiquito. ¿Cómo que están un poquito para la tira de mi cuchara? Señor, ¿esto qué es? Bueno, y con esto ya terminamos. ¿Puedes hacerlo así? Es el perico con los becarios que te gustan. ¿Por qué? Te quitan el rostro y todo. No, no. Yo solo quiero cucharita. Yo siempre que voy a comer por él, pido cucharita. Y voy picando. Está grabando los colegas que son, se están poniendo. Come, come, come. No, no, no te pases que luego... Que no puedo, que no puedo. Está buenísimo. No puedo.